Si ya no nos debemos nada, entonces, ¿por qué me mandó esa nota? ¿O qué es lo que le debo? Dígame. ¿Mai, para qué lo quieres saber? Pues, para pagarle, por supuesto. Ah, muy bien. Te voy a decir lo que me debes, pero yo creo que es mejor que busques un lápiz en papel, porque es... No se preocupe, tengo buena memoria. Dígame. Ah, bueno, en primer lugar... Andrea, ¿por qué me voy a ir contigo esta noche? Ay, gracias, yo sabía que ibas a decir que sí. Lo que pasa es que quiero platicarte unas cosas. Ay, no, Irina, ¿no puede ser mañana? No, 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 tiene que ser. Ahorita ya, ven. No seas pues, Andrea, es una buena hermana. Mira, te cuento. ¿Qué? Mis hijos. Ay, Samuel, Samuel, Samuel. ¿Qué es lo que te está pasando con esta brujita? ¿Qué es lo que te está pasando con esta brujita? ¿Qué? Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. ¡Suscríbete al canal!